Primero, preguntarle la referencia que tiene Atlético Tucumán, usted lo debe conocer históricamente, pero actualmente, ¿qué ha visto de este equipo? ¿Cuáles cuidados hay que tener teniendo en cuenta que se va a jugar de visitante? Bueno, primero sí conozco bastante bien al equipo, al rival, a su técnico, conozco la plaza también, que sé que es una plaza difícil, a los jugadores también bastante bien, han llegado algunos refuerzos, ellos tienen 4 partidos, también no de preparación, ya son oficiales, jugaron un clásico y Copa Argentina jugaron 2, así que bueno, llegan con buen ritmo también, es un equipo, sobre todo en su cancha, se hace muy fuerte, son de ataque directo, no salen jugando mucho, son pelotazos largos, son fuertes en eso, y van a la segunda jugada un poco sintetizando un poco lo que se puede llegar a ver como la mayoría de las jugadas, entonces tenemos que estar muy atentos a eso, tiene delanteros que son rápidos, los extremos y el 9, bastante rápido, pero bueno, ya lo conocemos bien, entonces sé lo que significa esa plaza que es muy dura, está muy cerca la gente de la línea de salida, el alambrado de la cancha está muy pegado, y es una gente que canta todo partido.